Las noticias que se generan dentro y fuera de la cancha. Zapping Deportivo. La ronda de semifinales de la Copa del Rey tendrá un atractivo enfrentamiento luego de que el sorteo realizado en la localidad de Las Rosas develara que el Barcelona y el Atlético de Madrid se medirán por el paso a la final de la competición. Eduardo Vargas tendrá una tarea complicada en el Monterrey y el chileno llega del Hoffenheim a los Tigres en uno de los momentos más decadentes de toda su carrera. Ya que no marca un gol en un partido oficial desde el 13 de septiembre del 2016 cuando anotó ante el Werder Bremen. Usain Bolt devolvió el oro en el 4 por 100 de los Juegos Olímpicos de Pekín después de que se confirmara el dopaje de su compañero Nesta Carter según informó el propio atleta. A través de sus redes sociales la monumental El Paseo dio a conocer el cartel taurino el próximo 10 de febrero. Luego de que se confirmara la presencia del rajonador español Pablo Hermoso de Mendoza se unieron al cartel el torero capitalino Ignacio Garibay y el potosino Fermín Rivera.